Le necesito un billete. ¿De dónde? Para casa. Viene a casarse. Uy, qué bacán. Esa la han dejado en el altar, mirálo a la tarde. En tres, dos, uno, música. Eres bailarina. Soy director de las Noches de Rosa. Que no soy bailarina. Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo. Ella quiere bailar en la televisión, ni más ni menos. Tú podías hacer que una se tropezara. ¿Y qué te digo yo? Que se partieron la pierna. No, que no tienen la culpa de nada. Calla. Que tú pides esto y luego te dan esto. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije ahí? Gracias, que no bailabas así. ¿Qué hace? Años. ¿Te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro? Ay, el retiro. Qué romántico, me encanta. Perfecto, tú llevas un amigo y yo llevo una amiga. Lucas. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos. ¿Y qué pasa con los chicos del norte? Soy muy poco lanzado. El frío que nos paraliza. Voy a quitar el frío ese en un preguete. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Esta chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver. Tu padre se ha quedado un poquito en otra época. ¡Ole! Como una señora. Explota, explotame, explot. Explota, explota mi corazón. Líbe, líbe, líbele. ¿Quiéres el astreo y tú te vas? Explota, explotame, explot. Explota, explotame, explot. Decentes e indecenas. 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 Gracias por ver el video.